hola a todo el mundo bienvenidos bienvenidos a un vídeo más al canal en el vídeo de hoy os traigo la tirada número 8 del juego de la vuelta a españa que ya me he puesto al día ya me he puesto al día y por poco me paso de día porque hoy estamos a miércoles mañana sale la siguiente tirada y bueno como me he puesto al día pues os lo grabo y lo publico hoy nada no va a ser un vídeo muy larguito en esta ocasión en la tirada número 8 nos hemos ido del vizcaya almería con 954 cruces bueno en esta ocasión las he hecho las he superado con creces yo no me explico porque las anteriores dos tiradas las 6 y las 7 que las tenéis también un vídeo aquí en el canal han sido cada una de dos mil y cruces cada una vale y la verdad es que me costó bastante hacerlas me costó bastante y eso que podemos elegir proyecto yo empecé un comienzo nuevo tenemos libertad y sin embargo en esta ocasión que han sido 954 cruces es que prácticamente me he hecho las mismas cruces que la tirada anterior porque he hecho dos mil y pico cruces en el proyecto que elegido no me preguntes por qué ya sabéis que a mí no me gusta alardear de mirar cuántas cruces he hecho mirar qué pedazo avance no porque aparte yo no cuento las cruces yo en los vídeos de avances sí que os digo las cruces que he hecho y el porcentaje que llevo porque bueno como prácticamente todos mis proyectos uso estudiación en digital pues a través de el saga o del pattern keeper pues me dicen el número de cruces que llevo y el porcentaje no y la verdad que es el único juego en el que miro las cruces simplemente miro llegar y a partir de ahí lo que lo que haga pero bueno en esta ocasión he cogido un proyecto que llevaba sin tocar unos meses y no quisiera ciertos proyectos dejarlos tanto tiempo porque como sabéis que yo os he presentado el vídeo de los proyectos que quiero comenzar este año en cuanto a kits aunque seguramente se añadan más con todo lo que tengo es imposible tocarlo todo pero sí que hay algunos en concreto que quiero darles avances bueno pues uno de los proyectos más bien el proyecto que elegido para esta tirada número 8 es este heaven que empecé en verano ese es de Andy Russell se llama breakfast of champions desayuno de campeones y la verdad es que por ahora es bastante sencillo yo sería que hasta aburrido es que a ver por ahora he empezado por esta parte de aquí del armario ya he llegado hasta el final del armario y ya he llegado al límite de la cortina y es que bloque de color salvo por ejemplo los sombreados estos de la puerta la manilla estas partes azules de aquí la transición entre la puerta y la cortina tiene algo de cambio de color todavía no hay el confeti que caracteriza a Andy Russell porque este paisaje se las va a traer parece que no pero este paisaje que hay por aquí se las va a traer y pues eso me he centrado en la puerta mi meta era terminar la puerta pero ha sido imposible haberlo tocado en 3-4 días pero pero bueno es que es imposible son muchísimas cruces es más llevo un 64% mira 6731 cruces y tiene 119.600 me quedan todavía 112.376 cruces pero bueno no no es algo que me importe bueno pues lo cogí no os miento os dije 3 días o si no 2 días vale lo cogí el día 1 y luego lo cogí el día 2 lo cogí el día 1 por la tarde noche y luego el día 2 estuve bordando en él todo el día y me hice un día 493 cruces y otro día 1864 cruces por eso os digo que lo he superado las 954 cruces con creces y os voy a enseñar como lo llevo mirad a ver vale ahí creo que lo estáis viendo prácticamente entero pues esto es lo que llevo que es en lo que me he centrado bueno terminar de rellenar esta parte de aquí abajo empecé a rellenar esta esquinita aquí azul de la puerta que no lo he terminado esto es puro confeti a terminar esta zona de aquí rellenarme todo esto esta parte azul oscura ya es es esta parte de aquí de la cortina vale y una pelusilla y bueno pues tirar todo todo hacia abajo ya veis que son es que son bloques de color en distintos tonos de amarillo y demás y a ver yo en un principio cuando lo estaba haciendo al las transiciones que hay de color por ejemplo aquí en la puerta en los amarillos se notan bastante porque se notan bastante al igual que por ejemplo esta parte de aquí que parece que me he equivocado de color no esto es así esto es así vale yo al principio como que no me hacía mucho utilín como que decía uy esta definición mucho no me convence pero sí que lo he visto no terminado pero sí que lo he visto en progreso y la verdad que lo hago todo en conjunto queda espectacular yo en mi caso lo estoy haciendo en una ida 16 de la marca DMC en color ecru que esta me la regaló una compañera y y la verdad me gusta mucho más que la Sveigar que la como que la trama es más cerradita y en cuanto a rigidez no tienen nada que ver vale ni ni a grosor de la tela esta tiene un poco más de cuerpo la de DMC yo la verdad que os la recomiendo a ver sé que hay premarcada también de DMC yo os recomiendo yo la que he probado es esta y la verdad que lo estoy haciendo con CXC y la cobertura me encanta el único problema que me he encontrado con este proyecto es el bastidor que todavía bueno creo que con este creo que sí he quedado un poco en el clavo porque bueno ya sabéis que yo utilizo todo tipo de bastidores pero tenéis un vídeo en el canal donde lo explico no todos los bastidores valen para todo tipo de telas yo no tengo ningún pie de bastidor no tengo nada donde poder apoyar el bastidor para bordar con lo cual yo aquí por ejemplo no podría utilizar un bastidor pequeño porque esto tiene muchísima tela es muy grande este proyecto entonces como yo estoy acostumbrada a bordar con bastidores grandes este es un CXC de estos que tienen las esquinas de colores vale que yo tenía dos de diferentes tamaños tenía uno más pequeño uno más grande entonces lo que he hecho ha sido intercambiar las barras como se hacen con los CXC normales y adaptarlo un poco porque yo se acostumbra a trabajar con bastante margen y en este caso el margen que tuve que dejar tanto arriba como en la parte de abajo es muy poquito para mí es muy poquito entonces que pasa que cuando estoy bordando por esta parte de aquí todos los bastidores me molestan todos porque aparte con la cantidad de tela que tiene esto que la tengo que tener recogida aquí en el cubre bastidor porque soy incapaz de bordar con la tela colgando pues claro obviamente yo al poner al poner el cubre bastidor a mí me lo tapa por eso lo que quiero es ir bordando la parte de aquí arriba y luego ir bajando aunque sí que quiero terminar esta parte de aquí de la puerta que luego ya empezaríamos con la cortina porque aquí abajo ya empiezan las racholas rosas de la pared de la cocina y así para ir cambiando ya un poquito de colores porque ya os digo que estoy un poco de los amarillos también por he estado eso dos días dos días bordando entonces y han sido bastantes cruces entonces bueno pues poquito a poquito tengo en mente para la próxima tirada que ya os digo que sale mañana a ver cómo se porta coger el heaven de la chica cisne porque también llevo varios meses sin tocarlo quiero terminarme toda la parte que tengo para poder bordar en el en el NURGE 3 que lo tengo y así ya moveré el bastidor para seguir con la siguiente con la siguiente zona y mi idea es esa luego no se lo que haré mi idea es esa también os digo esa es la idea principal pero tengo otra idea en mente que es un nuevo proyecto que no sé si empezarlo y haceros un vídeo aparte o porque es un gráfico o utilizarlo para la tirada número 9 que ya digo que sale mañana y así con a ver dependiendo el número de cruces que salgan en la tirada de mañana porque iba a haceros el vídeo de la segunda parte de los nuevos comienzos para este año de los gráficos pero al ser todo en digital que ahora mismo me es imposible hasta ir a imprimir las fotos siendo todo en digital que todavía no lo tengo todo preparado va a ser un poco caos el vídeo entonces para no hacerlo bien prefiero no hacerlo y prefiero ir a medida que vaya empezando proyectos como por ejemplo en la tirada número 6 que os presenté un proyecto nuevo pues ir haciéndolo así y haceros el vídeo bien sea dentro del juego de la vuelta a España o bien sea aparte porque a mí me apetece de repente coger y empezar y os hago el vídeo así que nada que este ha sido mi avance de la tirada número 8 a ver a dónde nos vamos porque estando en Almería como nos vayamos para el norte otra vez van a ser unas cuantitas de cruces así que nada a ver si se porta medianamente bien la ruleta y y es fácil de y es fácil de hacer así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós